A mis años tropecé con unos ojos espaldos A mis años tropecé con unos ojos espaldos Y no colgas a un pelito para que se hiciera en mi carro Y no colgas a un pelito para que se hiciera en mi carro Eran ojos orientales, sonríos y puñaleros ¿Quién cantaron a su boca? ¿Quién tropecé con un pelito? 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 ¡Gracias!